Hola amigos, no olviden suscribirse a mi canal y dejar un me gusta antes de recibir las noticias de Miracle Doctor, la serie que encerró a millones en las pantallas. Calificación de milagro de Miracle Doctor. La serie se llevó el primer lugar al canal en el que se transmitía en Chile. La serie Miracle Doctor, que cuenta la historia de un médico autista, finalizó en mayo del año pasado. La serie, que se transmitió en Fox Televisión, tuvo una gran base de fanáticos, su final molestó a todos. Sin embargo, Miracle Doctor continúa su aventura en el extranjero y rompe el récord de espectadores. Miracle Doctor, filmada por MF Productions, fue adaptada de la serie de televisión surcoreana God Doctor. La serie fue muy popular gracias a la exitosa actuación de Tanner Olmez, quien interpreta el papel principal e interpreta a un médico autista que intenta hacer su trabajo. Miracle Doctor comenzó a transmitir en la plataforma digital Vomax, que comenzó a transmitir en América Latina después de Estados Unidos. La serie se convirtió rápidamente en la producción más vista del canal. Miracle Doctor llama mucho la atención sobre todo de los países latinoamericanos, la crítica televisiva Sinacoloclu llamó la atención sobre el hecho de que la serie rompió récord de rating en Chile, con una publicación en su cuenta de Instagram. El pasado mes de febrero, el canal en el que se transmitía Miracle Doctor en Chile lo hizo el primero de mes. El canal Chilevisión se convirtió en el primer canal del mes con un rating de 6,8% en febrero. El día de su publicación, Miracle Doctor, publicado como Milenga, se convirtió en el ganador del horario estelar de febrero con un promedio de 11,8%. Se enfatizó que el rating recibido por Miracle Doctor es de gran importancia bajo este éxito del canal. Miracle Doctor, cuyo guión fue escrito por Narvulut y Onur Koral, llegó a su final después de dos temporadas y 64 episodios. Se anunció que la razón detrás de la decisión final fue que Taner Olmez estaba muy cansado y quería terminar la serie. Miracle Doctor, protagonizada por nombres como Onur Tuna, Azal Turesan, Sinemun Sal, Ayalko Seoglu, Rea Ozkan Otaner Olmez, se despidió de las pantallas con su episodio 64 publicado en mayo. Noticias. Te amo.